Varios choferes profesionales de diferentes cooperativas de taxis de la ciudad realizaron el lanzamiento de una aplicación móvil denominada Cataxi Azogues que desde el día de hoy ponen al servicio de la ciudadanía lo pueden descargar de manera fácil y gratuita en los diferentes sistemas operativos. Que se han dado cuenta de que en este momento la tecnología está avanzando a grandes pasos y la ciudad de Azogues no puede quedarse atrás es por ello que han decidido organizarse y brindarle a la ciudad una nueva forma de solicitar un taxi de manera segura a través de una aplicación que se denomina Cataxi tal como podemos ver, están en este momento ya colocando todos los distintivos porque desde el día de hoy arranca la aplicación en la ciudad de Azogues. Esta aplicación está en el sistema operativo Huawei, en el sistema operativo iOS y en el sistema operativo Android. En las tres tiendas ustedes pueden encontrarlo de forma gratuita. Asimismo se tiene diseñado el tema de tecnología para las páginas web en el caso de corporativos. Háblese de hoteles, bares, restaurantes que deseen también solicitar unidades. A ver, es tan sencillo. Usted al momento que abre la aplicación, automáticamente la aplicación le ubica en el sitio en el que se encuentra. Una vez que le ubicó en el sitio en el que se encuentra, lo único que tiene que hacer es colocar su referencia. Es decir, estoy en la casa de puerta verde de tres pisos, ya más o menos así. Y de esa forma el conductor ya no llega pitando, ni buscando, ni nada. Únicamente ve la referencia que le ha colocado el cliente y llega de esa forma. En la ciudad de Azogues inicia el servicio con 20 taxistas. En la cualidad se van a sumar 20 profesionales. Son 20 conductores que han decidido en verdad llegar a este servicio para la ciudad de Azogues. El mismo que ahora está funcionando en varias ciudades del Ecuador y del mundo. Cradac es la diseñadora de esta plataforma, Cataxi, que le permite a cualquier azogueño poder solicitar un taxi en Quito, Cuenca, Guayaquil, Ambato, Loja, Azogues, Machala. Y si desea salir del país estamos en México, Bolivia, Colombia, Perú y ya haciendo pruebas en otros países de América del Sur. Nosotros ya mapeamos toda la ciudad de Azogues, incluida la parte periférica o la parte rural. Ya está mapeada, entonces los sectores aledaños hasta el límite con el cantón Biblián podrán solicitar. Porque recuerde que nuestra aplicación es una aplicación homologada por la Agencia Nacional de Tránsito. Y por ende nosotros debemos respetar los límites. Es decir, los carros de Azogues no pueden salir a trabajar en Biblián y viceversa. Y nosotros solo podemos brindar el servicio hasta el límite con Biblián. Del límite de Biblián hacia Azogues es donde nosotros podemos brindar el servicio. Caso contrario estaríamos dejando sin trabajo a los conductores de Biblián. Horacio Tenesaca, propietario de una unidad de taxi, destaca los beneficios de este proyecto. De la mejor manera, con un servicio Comfort, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad de nuestras unidades, nosotros representamos a distintas operadoras. Hay de distintas cooperativas legales de aquí, de nuestra ciudad de Azogues, como es la cooperativa Eros de Tigüinza, está incluida la compañía Ejecutivos, la cooperativa Taxis 4 de Noviembre, cooperativa San Andrés, cooperativa Taxis Azogues, y también la empresa Curitamo. Espera que se sumen más también compañeros, ¿no? Aspiramos y anhelamos que los compañeros que nos puedan ver y vean nuestra nueva metodología de trabajo, nos apoyen metiendo el hombro para que este proyecto de éxito. Más anhelamos que la ciudadanía culta de Azogues nos echen una mano para que este proyecto de éxito, ya que este proyecto, como lo ha dicho ya el ingeniero anteriormente, es un proyecto que se debió haber dado hace mucho tiempo atrás acá en nuestra ciudad, ya que como Cuenca, Tito, Loja y diferentes ciudades ya están trabajando con esta nueva metodología de trabajo hace mucho tiempo atrás. Informó para Noticiero Contacto, Jonathan Bustamante.